El futuro del Celta y de Claudio Giraldez seguirá sellado en los próximos años. El técnico de Oporriño ha renovado su contrato con el Club Vigues hasta junio de 2027. Los mensajes que llegaban desde ambas partes así lo hacían presagiar. Claudio quería y el Celta también. Estaban condenados a entenderse y así ha sido, fácil y rápido. Una decisión que permite mantener el proyecto intacto, las raíces, la identidad del club y también la cantera. Este muchacho ha mejorado bastante, creo que valdría la pena ponerle atención. ¿Cómo lo ves, mister? ¿Lo veremos pronto en Apoteza? Sí, lo tenemos controlado. Tiene que seguir evolucionando. Hace no mucho estabas aquí entrenando, ¿eh? Sí, han pasado tantas cosas que parece que fue hace más. Pero bueno, sigue siendo mi casa. Sí, sí que han pasado muchas cosas en estos meses. Pero puras buenas, ¿no? Sí, muchas buenas, pero tenemos que seguir creciendo. Sí, hay que seguir creciendo. Entonces, seguimos, ¿no? Pues claro, seguimos. Y el Celtismo ya conoce el nuevo autobús del equipo en pleno centro de la ciudad en Portado Sol. Aficionados y curiosos, incluso el alcalde, han podido descubrir este miércoles el nuevo vehículo que transportará la primera plantilla en cada jornada de juego. Antes de su estreno oficial, de su debut este sábado en el encuentro ante el Real Madrid, la afición ha podido montarse en él, sacarse fotos y sentirse por un día como un jugador del Celta más. Descubriendo todos los detalles del interior, zonas amplias, antrasientos y todas las comodidades que no pueden faltar en los desplazamientos del equipo. Y el Consejo de Vigo mejora el servicio de lanzaderas al finalizar los partidos del Celta. Esas lanzaderas cambiarán de nombre y se llamarán Río, Marcador y también Gol. Estarán señalizadas en la avenida de Fragoso y van a prolongar su recorrido. En la web se podrán consultar sus horarios, pero además, a partir del 3 de noviembre, habrá un nuevo servicio a Amadroa para apoyar los partidos de las Celtas. Más y mejor servicio al acabar los partidos del Celta. Y además vamos a hacer un nuevo servicio a la ciudad deportiva de Amadroa para facilitar la asistencia a los partidos de las Celtas. El fútbol femenino arranca, arranca en Amadroa y vamos a poner autobuses. El autobús lo vamos a poner inicialmente a modo de prueba para detectar la demanda, para saber cuánta gente lo quiere usar, de qué forma. Y por tanto, vamos a tratar de ajustar la oferta a la demanda real. Se va a iniciar y se va a estrenar el domingo 3 de noviembre. Y a partir de ahí, la iremos ajustando desde la observación y el aprendizaje, viendo el número de personas que lo utilizan. Pues con los deportes nos vamos. Recuerden que tienen más información local y deportiva a partir de nuestra página web y como siempre también en Radio Vigo. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.